Atropellado por un tren luego de salvar a un ebrio vagabundo, la muerte es solo el comienzo para Kei Kurono. Aunque decenas lo vieron morir horriblemente desmembrado, este despierta dentro de una habitación con una esfera negra que le informa rápidamente de su situación. Efectivamente murió, pero puede volver a su vida normal y para eso necesita ganar puntos cazando extraterrestres escondidos en la tierra en misiones de vida o muerte junto a sus compañeros. Estos alienígenas se presentan en formas de seres humanoides, estatuas, monstruos gigantes y muchas más variaciones y han venido a la tierra como inmigrantes que huyen de un sistema estelar moribundo. Claro, Kurono y los humanos que los enfrentan están armados hasta los huesos con tecnología avanzada que les permite cazar a estos seres que los superan enormemente en fuerza y velocidad. Y aún así esto no les asegura la victoria frente a algunos alienígenas que poseen un poderío brutal y contra los cuales estos cazadores sudan la gota gorda. Por eso, en este video presentaremos a los alienígenas más peligrosos en GANS. Pero antes de continuar con el video recuerden seguirme en Instagram donde siempre recibo recomendaciones para futuros videos. Además, es muy importante que presionen el botón de suscribirse y la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Ahora sí, sin alargar más esta introducción, comencemos. Comenzamos con los Shorty Aliens. Estos alienígenas, también conocidos como los Aliens Chibi por su baja estatura, son una raza de extraterrestres muy peligrosa, no solo por ser fuertes y rápidos, sino que manejan habilidades psíquicas que usan de manera amenazadora. A través de la telepatía transmiten constantemente sus pensamientos como método de intimidación y distracción hacia su oponente durante el combate. Y claro, en la misión en la que aparecieron estos seres, Kurono se enfrentó solo contra todo este grupo de alienígenas, por lo que la aglomeración de ataques casi logran derribar al protagonista. A pesar de esto, la desventaja que tienen estos seres es que cuando están en el aire, se les hace imposible esquivar los ataques de las armas de Kurono, por lo que terminan fácilmente mutilados cuando este los atrae a su posición y dispara. Sin embargo, lo que los hace tan peligrosos es que tienen la capacidad de camuflarse entre los humanos. Luego de que Kurono acabara con casi todos estos alienígenas, el único sobreviviente en búsqueda de venganza logró encontrarlo usando sus poderes psíquicos y masacró a casi todos los estudiantes de su aula usando la forma humana. Aunque claramente vemos que esta forma limita su velocidad y fuerza, ya que Izumi logró encararlo sin ningún traje o armas y tan solo usando una carpeta. Finalmente, este alien muere cayendo en la misma trampa en la que sus compañeros fueron aniquilados, recibiendo un ataque inesperado con la pistola X de Kurono. Continuamos con el alien de los mil brazos, quien es el jefe de los aliens del templo budista y uno de los enemigos más brutales y peligrosos en Gantz. Este tiene la forma de la estatua de una deidad budista llamada Avalokiteshvara. Tiene 24 brazos, 12 derechos y 12 izquierdos, y cada par de brazos sostiene un objeto que usa para pelear. Cada uno de los instrumentos de sus brazos le ayudan en combate. Puede manejar dos espadas tan rápido que no se pueden ver sus movimientos. Lámparas que disparan un láser capaz de cortar a las personas de manera precisa. Una botella con un ácido que puede destruir incluso los trajes, y un amuleto con el que puede regenerarse. Este último objeto es el que prácticamente hizo que este enemigo fuera casi invencible, ya que por más que lo destruyeran en mil pedazos, se recuperaba completamente. Sin embargo, esto no es todo. Luego de que este ser consumiera el cerebro de Miyafuji, obtuvo tanto sus memorias, conciencia compartida y la capacidad de comunicarse en japonés. Este en un acto de confusión mostró tristeza, preguntándole a Masaru Katou la razón de haber asesinado a los demás budas, y qué hicieron para haber merecido tal trato. Cuando Katou logra atrapar a la estatua con el arma transportadora, el alien decide salir de la estatua y revelar su verdadera forma. En este estado tiene gran fuerza física, y su cola es capaz de atravesar el cuerpo de las personas. Seguimos con el Oni eléctrico. Este fue uno de los jefes más difíciles que tuvo que enfrentar Kurono. Lo interesante es que vivía camuflado como un hombre adulto de unos 27 años de edad, con el cabello largo y un poco de barba. Pero cuando adquiere su forma demoníaca, su fuerza física y velocidad se vuelven impresionantes. De un solo golpe era capaz de destrozar a una gran cantidad de personas, aunque el peligro estaba presente sobre todo por su velocidad, ya que ésta lo hacía casi impredecible, y ni qué decir de su resistencia. Además de todo esto, era capaz de producir electricidad con la cual podía atacar y matar a todas las personas que estaban en su rango con facilidad. Claramente, los que tenían el traje de Gans podían soportarlo, aunque esto solo si es que el ataque no iba directamente enfocado hacia ellos. Asimismo, este era un alien que valía 100 puntos, por lo que su poder era suficiente como para acabar con la raza humana si se lo proponía. Claro, sin contar a los miembros del equipo de Gans. Finalmente, muchos miembros del equipo cayeron en esta batalla, para al fin derrotarlo en una combinación mortal entre Kurono e Izumi. Seguimos con el Tengu. Este alien, basado en la leyenda japonesa conocida como Yokai, es uno de los seres más poderosos a los que los Gunsters se tuvieron que enfrentar, y de los que claramente se tienen que incluir en esta lista, debido a que es parte de los tres más fuertes en la peligrosa misión que se da en Osaka. Tengu, además de tener una velocidad increíble, una fuerza brutal, y poseer la capacidad de volar usando un par de alas, pudo resistir varios disparos del arma Z. Y a pesar de ser afectado por el gran poder de la gravedad con esta arma, mientras su cuerpo era mutilado con disparos de la pistola X, logró tomar a uno de los habilidosos miembros del equipo de Osaka y aplastarlo hasta la muerte. Es por eso que Tengu tiene su merecida posición en esta lista. Continuamos con el Alien Nurarijion, también basado en las criaturas pertenecientes al folclore japonés. Es una criatura de 100 puntos, por lo que es uno de los alienígenas más poderosos a los que se han enfrentado los Gansers. Este fue capaz de derrotar a varios miembros del equipo de Osaka, los cuales tenían mucha más experiencia y armas que el equipo de Tokio. Inclusive venció a Oka, quien había llegado a los 100 puntos en 7 ocasiones. Entre sus habilidades están las transformaciones, ya que se lo vio convirtiéndose en una mujer de diferentes características, un monstruo gigante compuesto por cuerpo de mujeres desnudas, un ser musculoso con cuchillas en los brazos y bestias monstruosas similares a minotauros y demonios. Básicamente tiene un control absoluto y perfecto sobre su propio cuerpo, pero también una gran inteligencia capaz de analizar a los humanos, una agilidad impresionante comparable con la de los mejores artistas marciales. Es capaz de esquivar los ataques de dos usuarios de la espada Gans y puede generar una especie de espadas desde sus codos, capaces de cortar el traje o el super traje de Gans. También posee telequinesis, capaz de arrancar extremidades de las personas, aunque esta habilidad fue poco usada. Sin embargo, sus dos habilidades más temibles son la de su visión láser desintegradora, la cual le permite destrozar grandes edificaciones, además del traje y super traje de Gans sin ninguna dificultad. Y segundo, su regeneración, capaz de recuperarlo de cualquier tipo de daño, ya sean ataques de la pistola de gravedad o la explosiva. Inclusive, si se le corta la cabeza puede seguir con vida. La única forma en la que pudo ser acabado fue con un ataque sorpresa fuera de su rango, algo en extremo complicado, y para ganarle se necesitó del trabajo en equipo de Osaka y Tokio. Inclusive, la intervención del líder de los vampiros, quien lo atacó desprevenido a la par de varios disparos por parte de los Gansers. Seguimos con el héroe y campeón de la raza de los alienígenas gigantes, quien fue capaz de liquidar al equipo Gans de Estados Unidos con facilidad, a pesar de que estos habían eliminado a otros de esta raza con facilidad. Aunque al final casi es derrotado en un mano a mano contra Kurono. Posee una gran agilidad no solo para su tamaño, sino inclusive superior a la humana y muchas otras razas, con un tiempo de respuesta capaz de evadir la espada Gans en el último segundo. Su velocidad es tal que el ojo humano común no es capaz de seguirlo. Su fuerza le permite destruir el traje Gans de un solo golpe. Además, se dice que su raza es la más peligrosa y poderosa de todas, debido a que trabajan en conjunto con una sociedad con una tecnología avanzada. Y cerramos con los seres más enigmáticos de toda esta historia. Para aclarar, estos no son deidades, son solo una raza avanzada. Pero los humanos los llamaron dioses debido a su avanzada tecnología y vasto conocimiento. No se sabe casi nada sobre esta raza extraterrestres, excepto que eran lo suficientemente fuertes como para alejar a los aliens gigantes de su planeta de origen cuando fueron atacados. Además, poseen tecnología militar extremadamente avanzada, ya que fueron los que enviaron los planos de Gans a la Tierra para dar a los humanos un medio de luchar contra los inmigrantes alienígenas invasores. Los dioses aliens parecen poseer habilidades sobrenaturales extremadamente poderosas, ya que pudieron recrear humanos muertos de la nada con sus recuerdos, emociones y personalidades intactas, así como destruirlos en un instante. Dado que los humanos revividos aún conservan todas sus cualidades, se puede suponer que los dioses aliens también tienen la capacidad de acceder y extraer datos de una dimensión separada donde se almacenan estos datos del alma, aunque el medio por el cual lo hacen no se revela. También poseen una vasta y profunda comprensión del universo, ya que son capaces de responder a todas y cada una de las preguntas existenciales que se les consulta. Temas como el origen de la vida o la existencia de Dios se revelan en la habitación en la que estos dos seres se encuentran. Y eso fue todo gente, ya saben, si quieren que hable sobre otros animes o mangas, dejen sus ideas en los comentarios que los estaré leyendo atentamente. No olviden que es muy importante que presionen el botón de suscribirse y la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y también antes de irme quiero agradecer a los miembros exclusivos del canal, ya que sin ellos no podría seguir subiendo contenido a este canal. Y eso es todo gente, nos vemos hasta la próxima. Chao.